Hace muchos años, en el triste funeral de los padres de Bruce Wayne, quien no puede soportar ver cómo sus cuerpos estaban siendo trasladados a su mausoleo, decide alejarse mientras derrama sus lágrimas. Mientras lo hace, recuerda cómo aquella noche, luego de ir a ver una película al cine, entraron en un callejón, donde fueron abordados por un ladrón que terminó matando a sus padres al tratar de oponerse. Estos recuerdos hacen que caiga en un pozo quedando inconsciente. Al despertar, pronto descubre que aquello era un nido de murciélagos. Al notar su presencia, estos animales proceden a volar hacia la superficie, arrastrando a Bruce con ellos. Aunque pronto descubrimos que todo se trata de un sueño, que si era realidad, así empieza Batman vs Superman. Tiempo después, vemos cómo Bruce llega a Metropolis en medio de la batalla de Superman contra los kriptonianos. Aquí ve por su cuenta el poder destructivo de los motores terraformigos. Mientras se acerca al foco, le ordena a Jack O'Dwyer, uno de sus altos mandos trabajando en la ciudad, evacuar a todo el personal de su edificio. Los escombros y los explosivos lo obligan a tomar atajos mientras esquiva a los muros derribándose en su camino, pero debe detenerse al ver que el camino estaba cortado. Justo ahí, junto a otras personas, observa cómo la nave kriptoniana es derribada por un avión humano, haciendo que la nave comience a ser tragada por un agujero negro. Continúa a pie y cuando está cerca de su edificio, vemos que llega demasiado tarde, pues vemos que la batalla entre Superman y el General Soth destruyen el lugar matando a Jack en el acto. De hecho, estas son las mismas escenas finales que vimos en Men of Steel. Momentos después, entre los escombros, encuentra a Wallace Keefe, uno de sus empleados atrapado bajo una viga. Con ayuda de otros, lo liberan solo para ver que sus piernas fueron destruidas. Enseguida, Bruce corre para salvar a una niña de cera aplastada quien, entre lágrimas, le señala que su madre estaba en el edificio. Desde ahí, Bruce no puede hacer nada más que seguir observando cómo la batalla de Superman destruye todo a su paso. ¿Y ahora se enfrentará al hombre de acero más adelante? Bueno, 18 meses después, vemos cómo en medio del Océano Índico, los lugareños se sumergen para recolectar piezas del motor terraformico destruido. Lo que encuentran se lo llevan a un americano quien reconoce aquello como kriptonita. Por otro lado, en Nairobi, África, vemos cómo Louis Lane y su camarógrafo Jimmy Olsen logran una reunión con el grupo de terroristas liderados por el General Amahag para que ella le haga una entrevista. Todo marcha bien hasta que uno de ellos descubre que su cámara posee un rastreador de la CIA. Jimmy se echa la culpa dejando en claro que ella no sabía nada. Dicho esto, el general lo asesina. Luego encierra a Louis Lane para interrogarla, pero en ese momento los mercenarios de contrato para su seguridad lo traicionan y asesinan a sus propios hombres y luego lo abandonan. Pues de inmediato al lugar llega Superman. El general la toma de rehén y le advierte que si se acerca le volará los sesos. Sin embargo, antes de que pueda hacer nada, Superman lo arrastra fuera de aquel lugar. Poco después nos encontramos en medio de un comité contra Superman, donde una mujer atestigua cómo luego de su intervención en Nairobi, el gobierno decidió atacar los pueblos aledaños como represalia. Mientras tanto, Louis Lane ya en su casa al revisar su cuaderno, descubre que este también tenía un rastreador el cual decide esconderlo de Clark. Aquí ella le agradece por salvarla pero le menciona su preocupación por la auditoría en su contra. Clark le deja en claro que él no los mató y que realmente no le importa la opinión pública. Por otro lado, en Ciudad Gótica, cuando la policía acude a un llamado de emergencia, encuentra decenas de mujeres en situación de trata de esclavas sexuales. Estas se niegan a salir señalando que el origen de sus miedos está arriba. Al ir a investigar, la policía descubre al encargado de las mujeres esposado y torturado. Y en una esquina se encuentran al mismísimo Batman, que escapa como si nada de sus disparos. Aquí la policía se da cuenta que el torturado fue marcado por Batman. Ya en la baticueva, Bruce le explica a Alfred que si bien no tuvo éxito en el interrogatorio, solo obtuvo la descripción de alguien llamado el portugués blanco. Por el momento, sabe que un ruso llamado Anadolik Nasef maneja el tráfico de armas y de personas por todo el mundo, pero tiene su base en Ciudad Gótica. Aquí Alfred le menciona su asombro por su nueva marca en los criminales. Y al ver que Bruce no le da importancia, le menciona que ahora el mundo ha cambiado y espera que él no sea influenciado por la crueldad. Al día siguiente vemos que la noticia del torturado llega hasta Clark. En este punto conocemos a un joven Lex Luthor. Este es visitado por el senador Burroughs, la senadora June Fink y su asistente Mercy Graves. Aquí Lex Luthor les muestra que su equipo encontró unas astillas de kriptonita. Y al exponerla al cuerpo de Soth, descubrieron que podía ser utilizada como arma contra los kriptonianos. Y tuvieron suerte, pues luego encontraron mucho más mineral en el Océano Índigo. Luthor les pide su apoyo para traer toda esta kriptonita y convertirla en un arma provisoria contra los que cree son metahumanos escondidos entre ellos. Si algún día se vuelven una amenaza para no depender de ellos en el futuro. Después de tiempo volvemos a ver a Wallace ahora como un inválido recordando a su familia. Ese día su rencor llega a tal punto que decide escalar la estatua de Superman para vandalizarlo con la frase Dios falso. Esto llega hasta Clark y Lois, quienes ven como Wallace es arrestado por la policía. Luego de llegar a un acuerdo, el senador le confiere a Lex Luthor acceso a la nave kriptoniana y el cuerpo de Soth para que realice pruebas donde vemos que lo utiliza para extraerle ADN. Como parte de su investigación, Bruce acude a una pelea clandestina donde también se encuentra Anatoly. Aquí luego de que su luchador venza al del Ruso, Bruce se presenta y aprovecha su cercanía para clonar la información de su celular. Al día siguiente Clark le propone a su jefe Perry White publicar un artículo sobre la existencia de Batman, pero es rechazado pues prefiere centrarse en los deportes pues dejan más dinero. Mientras esto pasa nos vamos a ir con el cabelludo Lex Luthor, quien se reúne a solas con la senadora pero se lleva una gran sorpresa. Cuando ella le revela que bloqueará el permiso de importación de kriptonita, pues le dice estar al tanto que en realidad tiene otras intenciones ocultas, claro que sí. Ese día Bruce decide visitar el mausoleo de sus padres, pero cuando observa de cerca el ataúd de su madre Martha Wayne, de este comienza a brotar sangre y enseguida es atacado por un parademonio. Sin embargo pronto descubrimos que todo es un sueño. Luis Lane viaja hasta Washington donde intercepta en el baño al secretario de defensa Calvin Swanwick. Aquí le muestra la bala que encontraron en Nairobi que no puede ser identificada por los expertos del Pentágono y sospecha que el gobierno está suministrando armas a los terroristas en África. ¿Casualidad? Buena referencia a la vida real, eh. El secretario de defensa solo le recuerda que las muertes fueron culpa de Superman y que todo lo que sospecha solo son invenciones suyas sin pruebas. Con la información del teléfono de Anatoly, Bruce descubre que este ha estado transmitiendo información cifrada a la casa del ex Luthor. Bruce quiere infiltrarse como Batman, pero está de suerte pues acaba de ser invitado por el calvo a una fiesta. Así asiste a la gala como el millonario de la ciudad donde es visto por primera vez por Clark, quien está cubriendo el evento. Aquí mientras Luthor comienza a hablar, Bruce nota la presencia del arqueóloga Diana Prince, quien también se muestra interesada en él. Bruce comienza a seguir las instrucciones de Alfred, algo que no pasa desapercibido por el super oído de Clark y tampoco por los atentos ojos de Mercy Graves, quien si bien lo encuentra no sospecha que ha dejado un disco duro para copiar la información de la casa. Para evitar más sospechas regresa arriba donde conoce a Clark Kent. Este le pregunta sobre Batman diciendo que la gente le teme y que este se cree que está por encima de la ley. Bruce no se queda callado y le responde que decir eso es muy hipócrita, pues su periódico nunca ha criticado a Superman. La discusión es interrumpida por Lex Luthor y cuando se va, Clark intenta seguirlo pero debe detenerse al ver que hay un incendio en una fábrica en México. Sin embargo, Bruce al llegar abajo descubre que su información fue robada y que todo apunta a Diana. Intenta seguirla pero esta logra escapar robándole su propio vehículo. Mientras tanto, Superman rescata a los sobrevivientes de la fábrica donde es adorado como un dios por los mexicanos. Y no solo eso, pues vemos que la opinión pública y la opinión de los medios sobre su persona no le afectan, pues continúa salvando gente como cuando rescata un barco parado en el Ártico, o cuando destruye un misil nuclear de prueba ruso, evitando la muerte de cientos por una inundación. Personas importantes como Nate Degrass Tyson se suman al debate, diciendo que la existencia de Superman aterra al ser humano, porque ahora no son el centro del universo. La senadora también se pasea por los programas diciendo que no pueden eliminar la existencia de Superman, pero sí controlar que actúe según las leyes. Vamos a regresar con Wallace. Este sale de prisión cuando Lex Luthor paga su fianza. Ya frente a frente le ofrece apadrinarlo en su causa. Este acepta y lo primero que hace es ir con la senadora como testigo. Al mismo tiempo, Bruce utiliza sus contactos para localizar a Diana Prince en una exposición. Ahí le pide que le devuelva la información, pero ella le revela que está en busca de una fotografía suya, la cual posee Lex Luthor, y que su información estaba encriptada. Dicho esto, le pide que le devuelva su disco duro, esperándolo en su auto. Más tarde, mientras descifra la información, Bruce tiene un sueño con un futuro distópico. Un día parece que ha conseguido la kriptonita, pero pronto descubre que todo fue una trampa, y ahora está rodeado por los soldados que responden ante Superman. Al ver que estos solo buscan derramar sangre, Batman comienza a luchar, pero en ese momento aparecen los parademonios y con su ayuda lo someten. Al despertar, es visitado por Superman quien luego de matar a sus hombres, le quita la máscara. Aquí le dejan claro que Bruce le arrebató lo que más amaba y por eso debe morir. El sueño se interrumpe cuando Flash atraviesa el tiempo para advertirle que la clave es Louisa Lane, que siempre ha tenido razón sobre lo que piensa de Superman y que debe encontrar a otros metahumanos. Cuando Flash desaparece, vemos que Bruce despierta el sueño, y no nos queda claro que fue real y que no. Ya con los archivos descifrados, Bruce descubre que el portugués blanco en realidad es un barco. Aquí le explica a Alfred que este transporta la kriptonita, el mineral que estaba oculto en el océano Índigo, pero que ahora parte con dirección a manos de Luthor, y planea robárselo, no para destruirlo, sino para tener el arma en su poder. Alfred le recuerda que Superman no es su enemigo. Sin embargo, Bruce prefiere estar preparado por si algún día ese dios llamado Men of Steel se revela contra la humanidad. Al mismo tiempo, Clark continúa investigando y cuando tiene en sus manos las fotografías de los criminales marcados por Batman, decide escabullirse de su trabajo para actuar. De nuevo con Luisa, se vuelve a reunir con el secretario, quien luego de tanta insistencia, por fin decide investigar el origen de la bala. Esa noche, Batman llega al muelle. Luego de ponerle un rastreador al camión que transporta la kriptonita, comienza a perseguirlos con su batimóvil. Un auto intenta atacarlo, pero simplemente lo derriba y luego lo utiliza para aplastar a quienes le disparaban. Batman continúa y al recibir los disparos de alto calibre, Batman decide sacar la artillería pesada, claro que sí, destrozando al otro vehículo del convoy. Cuando ya está cerca, los traficantes sacan las bazookas, pero los trucos de Batman impiden que sea dañado, pues está demasiado basado. Sin más guardias, la kriptonita ya casi es de Batman. Pero justo ahí aparece Superman que al negarse a moverse, hace que el pobre batimóvil se estrelle. Ya frente a frente le aconseja a Batman no acudir al llamado de la batiseñal la próxima vez. Pero Batman solo le pregunta si también sangra. Estas palabras no le gustan mucho a Superman, pero como muestra de piedad se marcha. Mientras lo observa, a lo lejos Batman le promete que pronto sangrará, porque eso es lo que hace un verdadero sigma. En su baticueva, Bruce descubre que tiene suerte, pues el rastreador que implantó todavía está activo. Así vemos cómo la kriptonita llega a manos de Luthor. Al día siguiente, la senadora hace un llamado público a Superman para que testifique y explique qué sucedió en Nairobi. Luego de hablar con su madre, ella le recomienda a Clark ir, pero le dejen claro que su hijo no le debe nada a nadie. Louisa Lane también avanza con sus investigaciones y de mano del secretario descubre que la bala proviene de la empresa de Luthor. Y que se cree que lo sucedido en Nairobi fue armado para inculpar a Superman. De esta forma, Louisa comprende que el calvo sabe acerca de su relación con Superman, y por eso fue utilizada. Vamos a regresar con Bruce Wayne, quien observa que Wallace pronto testificará en la auditoría. Y además descubre que todo este tiempo estuvo rechazando sus cheques, respondiéndole con mensajes diciéndole que despierte, que Superman es el enemigo de todos. Al lugar también llega Luthor, mencionándole a la senadora que planea contar cómo ella se negó a la creación del arma de kriptonita. Superman en ese momento también llega al senado al mismo tiempo que Lois. La auditoría comienza y una vez adentro, mientras la senadora comienza a hablar, Mercy observa que Lex Luthor estaba ausente. Todo parece marchar bien hasta que la senadora observa que alguien le ha dejado un mensaje. Y cuando se da cuenta que Lex no está, comprende que fue él. Pero es demasiado tarde, pues en ese momento una bomba estalla asesinando a todos los presentes menos a Superman. Todo esto, por supuesto, estaba siendo transmitido en televisión. Al mismo tiempo, Bruce lee el último cheque de Wallace, el cual tiene el mensaje acusándolo de haber dejado a su familia morir. Cuando Luthor llega a su empresa, descubre que esta fue atacada y que Batman le robó toda la kriptonita. Mientras tanto, luego de haber desaparecido todo el día, Louisa Lane vuelve a ver a Clark. Ella le dice que hay gente detrás del atentado, pero ella se siente culpable, pues no lo vio venir por no estar atento. Y que ahora está dispuesto a dejar de ser Superman, pues todo este tiempo estuvo siguiendo las enseñanzas de su padre, pero ahora ya no le encuentra sentido. Así que va a tomar el toro por las astas. Vamos a regresar con el aún cabelludo Lex Luthor, quien sin perder el tiempo, llega hasta la cámara del génesis de la nave. Ahí logra activarla y comienza a aprender sobre utilizar los archivos kriptonianos, sobre los 100.000 mundos diferentes que esta posee. Por otro lado, Bruce analizaba la kriptonita y forja el arma contra Superman. Aprovecha su tiempo para prepararse para la batalla. Aquí vemos que ha conseguido información sobre los otros metahumanos, entre los cuales está Diana Prince y lo confirma al ver la fotografía de ella en Bélgica en 1918. Luego de haber estudiado, Lex Luthor lleva el cuerpo del general Soth a la cámara del génesis. Y utilizando su sangre, hace que la cámara utilice su tecnología para iniciar la resurrección del general mutándolo con su ADN. Al mismo tiempo, Clark sigue sin aparecer en el trabajo. Y tampoco como Superman, pues la población lo ha tomado como cómplice del atentado por no haberlo evitado. Este se encuentra en la cima de una montaña para despejar su mente, pues se reúne con su padre. Este le cuenta que en el pasado logró salvar su casa de una inundación, pero provocó la inundación de su vecino. Esto lo atormentó con pesadillas hasta que conoció a su madre. Pero su padre lamentablemente estaba muerto y vemos que todo era parte de su imaginación. Bruce también tiene cosas que pensar y para ello visita su vieja casa abandonada. Luego de recordar a su padre y de no hacerle caso a Alfred, que le dice que su batalla será una misión suicida contra Superman. Se marcha, pues según él está listo. Esa noche, luego de trabajar, Martha Kent es interceptada y secuestrada por hombres del ex-Luthor, liderados por el ruso Anatoly. Al mismo tiempo, Bruce Wayne llama a Superman encendiendo su señal. Mientras, a lo lejos, el calvo observa cómo todo marcha según sus planes. Pues momentos después vemos que Louisa Lane también es secuestrada por Anatoly y llevada hasta la presencia de Luthor. Aquí, ella le revela que ha descubierto todo lo que hizo en Nairobi. Pero al calvo no le importa, pues dice que esto simplemente pasará desapercibido. Dicho esto, procede a empujarla desde la cima de su edificio. Y como se esperaba, en ese instante llega Superman para salvarla. Luego de dejarla, en un lugar seguro llega hasta Lex. Pero antes de ser capturado, Luthor le revela que conoce su verdadera identidad como Clark Kent. Ahí, le dice que su misión es mostrarle al mundo el fraude que Superman es con sus manos manchadas de sangre. Dicho esto, le revela que movió todas sus fichas para que se enfrente a Batman. Superman sabe que no puede obligarlo a luchar, pero se equivoca pues ahí Luthor le muestra que tiene secuestrada a su madre. Y que tiene todo planeado pues ni él sabe dónde está y la única forma de que ella sobreviva es que asesine a Batman dentro de una hora. Sin más opciones, el hombre de acero lo deja ir. Luego de contarle lo sucedido, a Louisa se marcha a Ciudad Gótica. Ella no se queda con los brazos cruzados y con la ayuda de su jefe consigue un helicóptero para ir también. Mientras esto pasaba, la creación, la aberración del ex Luthor comienza a actuar. Pues vemos que la nave kryptoniana muestra descargas eléctricas provenientes de la cámara del Génesis. Por otro lado, Diana Prince recibe el mensaje de Bruce con su foto. Pues en esta se veía cómo era Wonder Woman. Y los otros archivos de los demás metahumanos como Flash, Aquaman y Cyborg siendo creado por su padre con una caja madre. Mientras esto pasaba, Superman por fin llega hasta Batman. Y aunque lo primero que hace es intentar explicarle la situación con Luthor. Enseguida cae en la trampa de sonido del hombre murciélago. No significa mucho para él, así que las destruye sin dificultad. Luego vuelve a acercarse y para que no haga nada, y escuche, Superman lo empuja. En ese momento Batman activa las armas de fuego de alto calibre. Que nuevamente son poca cosa para el hombre de acero y su visión térmica. Ya cansado, Superman lo arrastra hasta la cima de un edificio advirtiéndole que no se levante y lo escuche. Pero Batman prefiere utilizar una granada de humo para posicionarse mejor y dispararle. Si bien el hombre de acero atrapa la munición en el aire, enseguida vemos que esta era una granada de partículas de kriptonita. Que Superman procede a inspirar. Sin opciones, intenta golpear a Batman pero ahora es demasiado débil. Y alguien con las habilidades marciales del murciélago puede superarlo fácilmente. Así lo arrastra hasta el piso de abajo saltando sobre él como si nada. Aquí continúa golpeándolo y humillándolo hasta que de repente Superman recupera parte de su fuerza. Y logra detener su patada para a continuación luchar en igual condiciones. Esto dura poco pues Superman se hace cada vez más fuerte y pronto los golpes de Batman ya no le afectan. Y ya no me falte el respeto. No te falte en ningún momento. No te falte en ningún momento. Así luego de estrellar a Batman contra las columnas, Superman está dispuesto a matarlo. Pero cuando se lanza sobre él, Batman logra dispararle otra carga de kriptonita. Al ver que volvió a ser vulnerable, Batman procede a golpear su cráneo con escombros de cerámica. Esto lo deja inconsciente lo que le permite al murciélago arrojarlo por las escaleras hasta el último piso. Aquí luego de estrellar su cuerpo con las columnas del edificio, Batman está listo para dar el golpe final con un arpón de kriptonita. Pero justo ahí Superman le menciona que esta pelea está permitiendo que Marta sea asesinada. Y le pide que la salve. Estas palabras hacen que Batman recuerde a su madre. Lo que lo enfada aún más, haciendo que le pide explicaciones. Mientras lo sigue apuntando con el arpón. Justo ahí llega Luis Salen que logra calmarlo, diciéndole que la madre de Superman se llama Marta. Luego de explicarle toda la situación en la que los puso Lex Lothor, deciden trabajar juntos para detener al futuro calvo y salvar a su madre. Superman se marcha hacia la nave mientras que Batman rastrea el teléfono de los secuestradores hasta el puerto. En dicho lugar vemos que, al faltar pocos minutos, Anatoly está listo para incinerar a Marta Kent. Pero en ese momento llega Batman en su nave. Se infiltra desde abajo para tomarlos por sorpresa y aprovechar para deshabilitar la mayoría de las armas de los mercenarios. De esta forma procede al combate cuerpo a cuerpo. Donde los supera ampliamente gracias a sus técnicas de pelea. Y porque está mamadísimo. Ya que llevó meses entrenando muy duro para la batalla contra Superman. Además, sus herramientas y su armadura lo protegen de las pocas armas que quedaban. Pero al enfrentarse a decenas de hombres, él solo termina cansado. Y no puede evitar ser dañado en el proceso como cuando es apuñalado. Sin embargo, aún así los derrota a todos. Y llega hasta Marta. Anatoly amenaza con asesinarla si avanza. Entonces Batman rompe la mochila de gas del propio Anatoly. Haciendo que explote por su propio lanzallamas. Y así pone a salvo a Marta Kent. Por otro lado, mientras Lewis esconde el arpón. Vemos que Superman llega hasta Lex Luthor en la nave. Este se lleva una sorpresa cuando descubre que tanto él como Batman están vivos. Pero enseguida les revela que tenía un plan B. Pues la cámara del Genesis completa el proceso de creación y Luthor les presenta a Doomsday. Este ser no reconoce a su padre y se lanza sobre él, pero Superman lo detiene. El primer intercambio de golpes los lleva directo al monumento de Superman. Aquí, este utiliza las placas de las víctimas para aplastar su cuerpo. Y luego lanzarlo lejos destruyendo su estatua en el proceso. Pronto la prensa, el ejército y Diana Prince se dan cuenta de la existencia de Doomsday. El ejército comienza a atacar, pero solo logran enfadarlo aún más. Lo que también despierta nuevos poderes en este ser. Al ver esto, Diana Prince debe intervenir y abandona su vuelo. Mientras tanto, Superman regresa y al tomarlo es prevenido, procede a elevarlo con dirección al espacio. En ese punto, el ejército decide sacrificar a Superman y lanza un misil nuclear en su dirección. Ambos reciben el impacto y el cielo entero se ilumina por la radiación. A continuación, el ejército observa que el cuerpo de Doomsday cae en una isla desierta, pero que Superman no ha vuelto. Y para empeorar todo, descubren que Doomsday todavía está vivo. Y que ahora, gracias a la radiación, ha evolucionado. Luego de ver que con cada ataque Doomsday se hace más fuerte, el secretario ordena detener el fuego, pues ahora Doomsday es invencible. Mientras tanto, vemos que el cuerpo de Superman flota en el espacio. Batman también llega hasta Doomsday y lo ataca sin pensar. Luego de haber sobrevivido a su visión térmica, Batman comprende que la única forma de matar a Doomsday es con el arpón de Kriptonita. Pero para ello deben hacer que lo siga hasta Ciudad Gótica, así que lo provoca atacándolo. Pero Batman no está solo, pues al estar en contacto con los rayos del sol, Superman se recupera. Si bien el murciélago lo consigue, su nave se destruye y Doomsday lo tiene en la mira, listo para cocinarlo. Pero justo en ese momento llega Wonder Woman. Ella utiliza la onda expansiva de sus brazaletes para alejarlo. A esto se suma el recién llegado Superman que lo estrella contra los depósitos de material inflamable. Louisa Lane también se da cuenta que Doomsday es kriptoniano, así que va en busca del arpón el cual ahora se encuentra bajo el agua. La bestia continúa haciéndose más fuerte y cuando alcanza su próxima evolución, barre con todo a su alrededor. Cuando el polvo se dispersa, Wonder Woman y Superman se lanzan sobre él y juntos lo derriban. Incluso la espada de Wonder Woman logra cortarlo, pero aún así, no son rivales para Doomsday. En medio de su búsqueda, Louisa descubre que el arpón estaba atrapado y se le estaba acabando el oxígeno al tratar de recuperarlo. Mientras tanto, al ver que la fuerza de sus golpes no funcionaban, Superman decide enfrentar a Doomsday en un duelo de visión térmica. Pero nuevamente Doomsday lo supera pues está ultra mega mamadísimo. Planea volver a intentarlo hasta que escucha a su amada Louisa Lane ahogándose, así que vuela hasta ella para salvarla. Ahí comprende que el arpón está cerca así que se sumerge para buscarlo. Por otro lado, Batman hace lo posible para esquivar a Doomsday y gracias a sus herramientas logra perderlo de vista. Al mismo tiempo, Superman encuentra el arpón pero debe ser ayudado por Louisa Lane pues este lo debilita demasiado para moverse. Cuando se pone de pie, observa a Wonder Woman luchando en solitario y si bien es capaz de cortarle un brazo a Doomsday, este lo soluciona con su poder regenerativo. Al ver esto, Superman decide despedirse de Louisa y avanza con todas sus fuerzas hacia Doomsday, empuñando el arpón. Al mismo tiempo, Wonder Woman lo sujeta con su lazo y Batman lo debilita con la granada de Kriptonita. En ese momento llega el hombre de acero y le clava el arpón en el pecho. Sin embargo, aún así con sus últimas fuerzas, Doomsday le devuelve el daño. Superman sabe que desde aquí no hay vuelta atrás, así que con lo que le queda de fuerza, empuja por completo el arpón matando así a Doomsday y a sí mismo. Pronto llegan los demás y juntos bajan el cuerpo de Superman hasta los brazos de Louisa. Tras estos acontecimientos, al parecer todo ha terminado. Al día siguiente vemos que el calvo por fin es encarcelado y ahora sí está calvo al 100%. Por fin, es que yo no soportaba verlo con cabello, eh. Al mismo tiempo, en la etapa de los diarios ya anuncian la muerte de Superman, de igual forma la muerte de Clark Kent. Al mismo tiempo, Marta y Louisa realizan el luto en su casa. En ese momento, Marta le entrega un paquete que estuvo guardando para ella. Y vemos que se trata de un anillo de compromiso que él tenía para dárselo. Al mismo tiempo, Metrópolis realiza el luto a un ataúd vacío como si fuera un soldado en sus calles en honor a su héroe. Al funeral de Clark también asiste Bruce y Diana. Aquí Bruce le dice que le falló a Clark en vida. Y por ello, ahora le pide ayuda para encontrar a los demás metahumanos. Ella no está segura, pero acepta cuando Bruce le menciona que siente que pronto se verán obligados a pelear de nuevo. Contra Darkseid, en la Justice League del Snyder Cut. Tras estos acontecimientos, Batman decide visitar al calvo en su celda para decirle que no importa dónde estará, pues será vigilado por él. A Luthor no le importa y le dejan claro que la muerte de Superman es un mensaje que ya ha llegado a las estrellas. Y que pronto llegará la respuesta. Dicho esto, Batman se despide dejando su marca, pero esta vez no en su piel, sino en el muro. Para terminar, vemos que luego de que Luisa se despida de la tumba de su amado, la tierra sobre esta comienza a levitar. Finalizando así con Batman vs Superman. Todo continuaría en la Justice League del Snyder Cut. Que si no viste, te lo dejo en una tarjeta por aquí arriba, en una pantalla final o en el comentario fijado. Ahí está la continuación de esta historia. Sin más, esto fue todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado mucho. Espero tengan un buen día. Nos vemos. Adiós y un saludo.